Hola, hola, aquí en las pupusas, mi gente, de espinaca, chicharrón con queso, frijol con queso. Aquí ya haciendo la última en vivo y en directo, miren, está la última ya humeando, miren. Y ya esta ya está. Ahora no les hice video, mi gente, miren. Aquí hay de chicharrón con queso y frijol con queso y chicharrón, de los tres sabores. Y aquí hay de espinaca con queso y aquí también tengo espinaca con queso, todas revueltas. Ay, mi gente, hoy sí que he hecho pupusas, pero hoy no pude hacer video, no pude hacer en vivo porque tengo que irlas a entregar bien rápido. Miren, mi gente, están tan deliciosas. Esta es una orden de cuatro. Aquí hay otra orden de cuatro. Cuatro. Otra orden de cuatro. De cuatro. Aquí hay una de tres. Otra de tres. Y las dos de espinaca y la que falta que salga. Ya me lo termino, mi gente. Y tengo que ir a dejarlas. Bueno, un saludo muy especial para Canal J.P.J., para Iván Ban y para Panjú de Brasil. Saluditos y muchas bendiciones para todos ellos. Que Dios me lo bendiga haciéndoles una invitación a todos los que gusten ir con Canal J.P.J., con Panjú de Brasil, con Iván Ban. Sean bienvenidos, sean todos a su canal, unos grandes amigos, que no se van a arrepentir si van con ellos. Bueno, les deseo que pasen una bendecida tarde para todos.